No te pierdas en Zona Cero Discotec, al fenómeno musical, garras de amor en concierto. Sábado 5 de abril desde las 23 horas, en la número 1 de la zona. Garras de amor, con todos sus éxitos en Zona Cero Discotec. Amplia seguridad, ricos tragos y exquisitas tablas, para hacer más placentero tus carretes. No te lo puedes perder, garras de amor, en la número 1 de la zona.